El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Hola, algunas veces pasan cosas increíbles Cosas que no entendemos como llegaron a pasar Las cosas pasan por algo que pasó Una cosa desencadena a la otra Que desencadena a la otra Y da a la otra y así sucesivamente Uy, se puede escarbar y escarbar en las causas Eso hacen los historiadores Por ejemplo Es el caso de este cuento La armónica De Toño Malpica con ilustraciones de Aitana Carrasco Te lo voy a contar Bueno, cuenta la leyenda Que allá por el año de mil doscientos treinta y algo Un viernes para ser exactos En Inglaterra Un tal Sir Osvaldo A. McNally Dueño de un modesto castillo Dos caballos y un cerdo Decidió que necesitaba de aventuras en su vida Y esta decisión, por supuesto Lo llevó a tomar otra en consecuencia Que para ello Lo mejor que podía hacer Era unirse a otros caballeros Que partían en ese entonces a las cruzadas Puesto que según había oído en la taberna San Jorge El dragón y el mejor pai de riñón de toda la comarca Nada de esta vida puede ser mejor Que luchar contra unos cuantos moros Y después sentarse a tomar el té Por consiguiente Esto lo llevó a tomar una última y determinante decisión Que para ir a las cruzadas Necesitaba de una armadura Cuenta también la leyenda Que Sir Osvaldo A. McNally Dueño de un modesto castillo Dos caballos y un cerdo Era un tipo de tan buen corazón Como no volvió a existir en Inglaterra Y era precisamente por su buen corazón Que los otros caballeros de la región Lo utilizaban como blanco de todas sus chanzas Así que una tarde Que tomaba cerveza tibia Con otros caballeros en la taberna San Jorge El dragón y el mejor pai de riñón De toda la comarca Hizo el anuncio De que iba a unirse a las cruzadas Para luchar contra unos cuantos moros Y después sentarse a tomar el té Los caballeros que lo acompañaban Evidentemente no pudieron evitar chancearlo En la parte que hubo de tocar el tema de la armadura Sugirieron al entusiasta caballero Que no había mejor material para confeccionarla Que el atón Dice también la leyenda Que Sir Osvaldo A. McNally Dueño de un modesto castillo Dos caballos y un cerdo Pese a tener tan buen corazón Tampoco era un tonto redomado Por eso dudó al instante Que aquello que sus compañeros le aconsejaban Ya que es bien sabido Que el atón no es precisamente El material más resistente que se ha inventado Pero he aquí Que el caballero que inventó la broma Tuvo la ocurrencia de rematar su chanza Con algo que no permitiría la réplica del burlado Así que se puso de pie Pidió silencio a todos los que concurrían A la taberna de San Jorge el Dragón Y el mejor país de riñón de toda la comarca Y susurro en voz baja Como si fuera a divulgar una fórmula secreta Oí una vez decir a una hada Que el atón rociado con pimienta Adquiere propiedades mágicas Y dado que era bien sabido Que Sir Osvaldo A. McNally Dueño de un modesto castillo Dos caballos y un cerdo Creía con todo su corazón En la existencia de las hadas No había poder humano Que consiguiera hacerlo dudar De tal aseveración Cuenta pues la leyenda Que Sir Osvaldo A. McNally Dueño de un modesto castillo Dos caballos y un cerdo Salió de la taberna San Jorge El dragón y el mejor país de riñón De toda la comarca Corriendo feliz a fabricar su armadura Para rociarla con pimienta Pero he aquí Que los burlones caballeros No contaban con que una hada Fuera pasando En esos precisos momentos por ahí Disfrazada de semilla de diente de león Y como es bien sabido Que las hadas no les gusta Que las hagan pasar por embusteras Ella siguió al loco caballero A su casa Pues tenía pensado concederle Un don a su armadura Fuese del material que fuese Así el día que según la leyenda Estaba marcado en el calendario De Sir Osvaldo A. McNally Dueño de un modesto castillo Dos caballos y un cerdo Como el día que partiría las cruzadas A combatir moros Y después sentarse a tomar el té Todos los caballeros de la región Aguardaron fuera de su modesto castillo Para verlo aparecer en su armadura de latón Y burlarse de él Y ocurrió entonces Que Sir Osvaldo A. McNally Dueño de un modesto castillo Dos caballos y un cerdo Tomó uno de sus dos caballos Se subió en él Y con la armadura puesta Claro está Salió de su castillo Ante la expectación de los otros caballeros Que ya no aguantaban la risa Tomó un poco de pimienta La arrojó sobre su cabeza Y después de un par de estornudos Comenzó a volar Dejando abajo estupefactos A los demás caballeros Su modesto castillo Y sus dos caballos Y el cerdo Cuenta también la leyenda Que como era de esperarse Los demás caballeros Corrieron a sus casas A copiar la fórmula Que sin ellos saberlo Habían inventado Para conseguir el prodigio Que habían presenciado Boqueabiertos No tardaron ni cuatro horas En fabricarse sus propias armaduras De latón No tardaron ni dos minutos En conseguir pimienta Y arrojársela sobre sus cabezas Y no tardaron ni diez segundos En darse cuenta Que no funcionaba Al menos No en sus armaduras Así que En cuanto Sir Osvaldó A Magnali Dueño de un modesto castillo Dos caballos Y un cerdo Se cansó de dar piruetas Por los aires Y volvió a tierra Los otros caballeros Le exigieron que les prestara Su armadura Obviamente El buen corazón Del caballero volador Le impedía negarse Y con toda cortesía Se desnudó Y pasó la armadura Al primero de sus colegas Quien no tardó Ni treinta segundos En ponérsela Ni cinco segundos En echarse pimienta En la cabeza Y ni diez milésimas de segundo En percatarse De que sus pies No se despegaban Un solo milímetro Del suelo La leyenda Nos dice entonces Que los caballeros Hicieron una junta Emergente En la taberna San Jorge El dragón Y el mejor país De riñón De toda la comarca Querían decidir Si era justo Que un tipo Tan anodino Como Sir Osvaldó A Magnali Dueño de un modesto castillo Dos caballos Y un cerdo Poseyera algo Tan valioso Y que solo él Lo pudiera usar Los ánimos Se exaltaron Los gritos Siguieron a las amenazas Y cuando ya habían decidido Que el caballero volador No solo no merecía la armadura Sino que era digno De la horca Un gran ventarrón Entró por puertas Y ventanas Haciendo caer Todas las cervezas Tibias al suelo Se trataba Del hada Con disfraz Del viento Del norte Ante el miedo De todos Incluyendo a Sir Osvaldó A Magnali Dueño de un modesto castillo Dos caballos Y un cerdo El hada Adquirió su forma habitual Y habló El poder de la armadura No viene de la pimiento O de latón Tontos insensatos Sino del buen corazón Del que la porta Y diciendo esto Adquirió forma de luciérnaga Y se perdió en la noche Cuenta finalmente la leyenda Que la vergüenza De los caballeros Fue tal Que pidieron perdón De rodillas A Sir Osvaldó A Magnali Dueño de un modesto castillo Dos caballos Y un cerdo Le devolvieron su armadura Y le rogaron Que aceptara El puesto De comandante supremo Y era tal El buen corazón Del caballero Que accedió De buen grado Los llevó consigo A las cruzadas Y todos tuvieron Oportunidad De pelear Contra muchos Muchos moros Y después sentarse A tomar té Hasta aquí Cuenta la leyenda Ven a leer A imaginar El laberinto Va a empezar Y era tal El buen corazón Del caballero Que accedió De buen grado Los llevó consigo A las cruzadas Y todos tuvieron Oportunidad De pelear Contra muchos Muchos moros Y después sentarse A tomar té Hasta aquí Cuenta la leyenda Pero lo que nosotros Sabemos Es que después De las cruzadas El famoso Caballero volador Perdió el interés Por combatir moros Cambió su modesto Castillo Por una modesta Granja Y se dedicó A cuidar cerdos Gallinas Y un pony Hasta que murió Y además Sabemos Que después de su muerte La gente Se disputó La armadura Con el fin De demostrar Que sí Tenía lo que se requería Para volar Igual que aquel Famoso caballero Pero la verdad Es que ninguno Pudo hacerlo Y la armadura No funcionó Sabemos también Que la gente Con el tiempo Empezó a perder El interés Por la armadura Y que no tardaron En decir Que seguramente Ya no tenía la magia Que le concediera Alguna vez El hada Decían que a lo mejor Ya había caducado El hechizo O algo por el estilo Y olvidaron la armadura Sabemos que muchos años Después Un hombre de esos Que coleccionan cachivaches Pasó por la antigua Granja del famoso Caballero volador Encontró una vieja armadura Y pensó Que no sería mala idea Fundir el latón De esta Para aprovecharlo En otras cosas Y así lo hizo Sabemos también Que el latón Se distribuyó En muchas cosas Y un pedacito Quedó aquí En una lámpara Otro allá En un casco Otro más allá En un cenicero Y sabemos Que los seres humanos Hacen muchas cosas Con el latón Hoy en día Y así Como se le puede Encontrar en lámparas Cascos Y ceniceros También se le puede Hallar en los lugares Más insospechados Y escondidos Los lugares Más ocultos A nuestros ojos Hasta aquí Lo que sabemos Lo que no sabemos Es que hacía Ruperto en el parque Ese día que Goliat Entró en su casa Persiguiendo una ardilla Porque si Ruperto No se hubiera encontrado En ese preciso momento Tal vez hubiera podido Impedir que Goliat Se enrollara en la cortina Provocando que esta Lo envolviera Tal vez hubiera podido Impedir que el corazón De su madre Dejara de latir Pero claro También hay que considerar Que Ruperto Tampoco se habría convertido En el mejor músico De todos los tiempos Y eso tal vez Compense una cosa Con la otra ¿Quién sabe? Son cosas que no sabemos Porque Ruperto Era un muchacho De 25 años Tan alto Que parecía un gigante Y de ideas Tan pequeñas Que parecía un bebé Su mamá Sabía que Ruperto Era lo que los doctores Llamaban un autista Porque apenas hablaba Y se la pasaba Mirando el cielo Pero Ruperto No sabía que era autista Y no le importaba En cambio Ruperto Sabía otras cosas Sabía que no podía Perderse las noticias En la televisión A las 6 Y que la cena Era a las 7 y media Sabía que los domingos Sabía que ir a visitar A la tía Eulalia Aunque estuviera lloviendo Sabía que las cosas No deben tirarse A la basura Si todavía sirven Sabía que los niños Y los animales Y las plantas Demandan cuidado Sabía que es más importante Ser amable Que ser listo Lo que Ruperto No sabía Era que como autista No podía aspirar A grandes cosas Y nos referimos A las cosas Que la gente adulta Suele llamar grandes Aunque no lo sean del todo No sabía que cuando Lo señalaban en la calle No era por gentileza Y él contestaba Con un saludo Saludaba incluso A los que lo llamaban Tonto de la cabeza O cosas como esas No sabía que la pasta De dientes Se debe presionar Desde el extremo Del tubo No sabía Que dentro del refrigerador La luz se apagaba Al cerrar la puerta No sabía Por qué su primo Roberto Lo llamaba tocayo Y no sabía Que era ser autista Pero no le importaba Desde luego Ruperto tampoco sabía Que su mamá Decía a todo el mundo Aquello de Mi hijo Ruperto Algún día va a llegar Muy lejos Porque siempre lo decía Cuando él no estaba presente Y tampoco sabía Que ella lo decía En serio Mucho menos sabía Que su mamá Estaba orgullosa De él Porque daba de comer A las aves Y cuidaba a los bebés Cuando sus mamás Ya estaban hartas O exhaustas Algunas mamás Le llevaban bebé De tarde Para poder ir al cine Con sus papás Y tomarse un café después Pero Ruperto Tampoco sabía Que su mamá Ya tenía 70 años Que el corazón De su mamá También tenía 70 años Y que los corazones De las personas A los 70 años A veces se cansan De seguir latiendo Y precisamente Ese fue el problema Porque cuando yo Por primera vez A su mamá Decir Mi hijo Ruperto Algún día Va a llegar muy lejos Pensó durante Toda la noche Que querría ella Decir con eso Sin dar con la respuesta Otra cosa Que Ruperto No sabía Era cuando Debía dejar de pensar Y por eso Se le iba Noches enteras Meditando cosas Meditando cosas Como esa Y como no quería Decepcionar a su madre Prefirió no preguntar La segunda vez Que la oyó Por descuido Decir a una vecina Mi hijo Ruperto Algún día Va a llegar muy lejos Se preocupó Se preocupó Se preocupó en serio Y la segunda vez Nada empieza siempre Con un primer paso Así que se marchó Y fue en el parque Donde se detuvo Porque no reconoció El lugar Y sintió miedo Uno de esos miedos Que lo acometían Cuando no veía El noticiero De las seis O cuando no desayunaba Cereal con fruta ¿Cómo podía él saber Que en ese preciso momento Goliat El perro del vecino Perseguiría una ardilla A través de la puerta Que él mismo Había dejado abierta Que se enrollaría Con una cortina Que la arrastraría Hasta el cuarto De su madre Y que ésta Tal vez creyendo Que se trataba De un fantasma O algo peor Ordenaría a su corazón Que no latiera más Porque la impresión Era muy fuerte Para ambos Para ella Y su corazón ¿Cómo podía saber Si él mismo Volvió a encontrar El camino a casa Después de eso? Se sentó a llorar En una banca Del parque Triste De haber decepcionado A su madre Pues en su opinión No había llegado Nada, nada lejos Triste por no saber Ni siquiera regresar A su casa Triste Porque ya iban a ser Las seis de la tarde Y con toda seguridad Se perdería el noticiero De las seis de la tarde Por eso No volteó a ver al niño Que se sentó a su lado Ni tampoco se fijó Que llevaba una armónica De la que intentaba Sacar notas Sin éxito En vez de música Parecía silbato de tren Por fin Se hartó el muchacho De resoplar a la armónica Y la aventó A un bote de basura Cansado de ser Tan malo para eso Pero Ruperto Sabía que las cosas No deben tirarse A la basura Si todavía sirven Y rescató la armónica Dicen los que saben Que era una armónica Como cualquier otra Que no valía la pena Ni inclinarse Al bote de la basura Para recogerla Pero en cuanto Ruperto la tomó En sus manos Entre todas las cosas Que jamás supo Respecto a las armónicas Por lo menos Una sí sabía Que debía llevársela A la boca Y soplar O aspirar Para sacarle el sonido Dicen los que saben Que a eso se le llama Talento nato Dicen también Que a los autistas Se les da mucho eso Del talento nato El caso Es que Ruperto De inmediato Empezó a crear melodías Que llevaba guardadas En la cabeza Melodías de todo tipo Desde populares Hasta clásicas Desde valses Hasta rock Desde sencillas Hasta difíciles Y esto era maravilloso Y más que maravilloso Pues tocó Grandes conciertos Dificilísimos Ya que es bien sabido Que la armónica No es precisamente El instrumento Más versátil Que se haya inventado Dicen también Los que saben Que si nos hubiera dado La casualidad De que un famoso Productor de discos De artistas De todo tipo Desde clásicos Hasta populares Hubiera pasado por ahí En ese preciso momento Ruperto podría haberse Quedado prácticamente ahí A vivir de limosnas En la banca Del parque Tocando la armónica Hasta que se hiciera viejo Y su corazón Cumpliera 70 años Y dejara de latir Ven a leer A imaginar El laberinto Va a empezar Dicen también Los que saben Que si nos hubiera dado La casualidad De que un famoso Productor de discos De artistas De todo tipo Desde clásicos Hasta populares Hubiera pasado por ahí En ese preciso momento Ruperto podría haberse Quedado prácticamente ahí A vivir de limosnas En la banca Del parque Tocando la armónica Hasta que se hiciera viejo Y su corazón Cumpliera 70 años Y dejara de latir Pero como se dio la casualidad De que en ese preciso momento Pasaba por ahí Un famoso productor De discos De artistas De todo tipo Desde clásicos Hasta populares Ruperto fue invitado A grabar su propio disco Dicen también Los que saben Que Ruperto No solo era bueno Sino que era El mejor El mejor músico De todos los tiempos Decían todos Sus discos compactos Tocó en todos Los rincones del planeta En todas las salas De concierto Y fue ovacionado Por todos los públicos Pero he aquí Que un día A uno de esos locutores De la radio Se le ocurrió decir Ruperto es tan bueno Que es imposible Que llegue más lejos Y Ruperto Que lo escuchó Por descuido Supo a lo que se refería El locutor Y a lo que se refería Su mamá Entonces decidió Que ya había llegado Tan lejos Como deseaba su mamá Y esta decisión Lo llevó a otra En consecuencia Decidió dejar La armónica Por la paz Y esta por ende A otra más Decidió comprar Una modesta granja Y se dedicó A cuidar cerdos Gallinas Y un poño Y también dicen Los que saben Que para que una armónica Suene bien Las pequeñas pestañas Por las que entra Y sale el viento Para conformar el sonido Deben ser De preferencia Del mismo material Que la placa Que las une Y ambas Placa y pestañas De preferencia De latón Hasta aquí Lo que dicen Los que saben Pero nosotros Que sabemos Que antes De que Ruperto Y su corazón Cumpliera 70 años Un día De 1970 Y algo Un miércoles Para ser exactos Mientras cuidaba En su jardín A un bebé De esos Que algunas mamás Le llevaban De tarde en tarde Para poder ir al cine Con los papás Y tomarse un café Después Se le ocurrió Tomar otra vez La armónica Y soplar en ella Una última nota Sabemos que el bebé Se quedó mirando Al cielo Mientras Ruperto Subía Y subía Hasta perderse En las nubes Y sabemos Que le tomó 15 minutos Al bebé Mirar a Ruperto Volverse un puntito En el firmamento Dos minutos En ver La armónica Caer Y diez segundos En darse cuenta De que se encontraba Solo Y ponerse a llorar Yerrerererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererere Gracias por ver el video.